hola 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 amigos que tal un gusto saludarles pues bueno estamos en jiquilpan michoacán en la avenida calzón sin avenida las palmas esquina profesor fajardo aquí donde te he dicho que hace mucha falta un semáforo mira pero ya está el 24 ya hoy se apertura hay caguamas a 70 pesos 2 por 72 por 70 cervezas 2 por 45 victorias corona extra corona light y modelo coronas megas 2 por 82 así que compártanle para todos mis amigos caguameros mira nada más 2 por 70 o 2 por 82 ya los vi ya los vi con las caguamas y bueno vamos a la inauguración vamos al acto protocolar y vamos a guardar silencio a inaugurar este súper 24 de jiquilpan más en medio nada más quiero agradecerles también colaboradores a todos los proveedores que sin ellos simplemente esto no sería posible y gracias porque hacen que suceda esta magia también quiero agradecer a nuestros amigos por aquí nos acompañan por ser un pilar tan importante en nuestra vida muchas gracias también quiero agradecer al presidente municipal el doctor elías barajas y licenciado jorge sánchez darnos la oportunidad de trabajar en esta bonita ciudad también quiero agradecer a mi familia que ha sido un pilar muy importante y a pesar de las circunstancias estuvieron insistiendo en que el proyecto continuara gracias y gracias por estar aquí y bueno en esta ocasión mi papá no nos acompaña pero espero y estoy seguro que desde su casa no está echando borras y bueno por último y más importante quiero dar las gracias a la gran esposa por la constancia y la dedicación y la paciencia y sobre todo que nunca perdió la esperanza de que este proyecto se diera nuevamente gracias a Dios y gracias a todos ustedes por estar aquí espero que disfruten este pequeño espacio que hemos dedicado para ustedes un pequeño brindis tenemos muchas promociones y no olviden pedir su termo los dejo con el padre todo suyo padre gracias a todos bueno pues vamos a dar inicio con la bendición de este lugar así con esa alegría con esa felicidad que ya se han remarcado la presencia de la familia de los amigos así también unámonos e imploremos esta bendición de Dios sobre este nuevo comercio en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo Dios que dio al hombre el mando sobre las obras de sus manos esté con todos ustedes Jesucristo puso de manifiesto la gran dignidad del trabajo cuando el mismo la palabra del padre hecha carne quiso ser llamado hijo del carpintero y trabajar humildemente con sus propias manos así alegría así alegría la bendición del pecado y convirtió el trabajo humano en puente de bendición en efecto el hombre realizando fielmente su trabajo y todo lo que se refiere al progreso temporal y ofreciéndolo humildemente a Dios se purifica a sí mismo desarrolla con su inteligencia y habilidad la obra de la creación ejercita la caridad se hace capaz de ayudar a los que son más pobres con el que él y asociándose a Cristo Redentor se perfeccionan el amor a él bendigamos pues a Dios y pidamosle que derrame su bendición sobre todos los que desempeñan sus tareas en este momento en este momento pues si les invito a que corten el izol ahí mismo gracias vamos ahora entonces a escuchar esta palabra del evangelio que nos invita precisamente a valorar el trabajo que viene del evangelio según San Marcos en aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos y cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con la sombra ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿de dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Urdas y Simón? no viven aquí entre nosotros sus hermanas y estaban desconcertados con esta palabra pues así como lo mencionaba hace rato y lo mencionaba también aquí creo que es una bendición dar gracias a Dios por esto que se ha hecho los sacrificios, los desvelos, los desánimos todas esas cosas negativas que forman también parte de la construcción de la apertura de esta tienda son parte de la historia y que nos ayudan precisamente a no perder la fe la esperanza en esos momentos de dificultad sino que a pesar de todo eso se ha logrado esto a pesar de todo lo malo que lleguemos a encontrar también se va a lograr sobresalir se va a lograr superar esto ¿cómo? con la ayuda primero de Dios pero también con la ayuda de todos ustedes de familia, de amigos así que comendamosle a Dios primero pues a ustedes como los dueños los que van a elaborar en este lugar y pues también con esa tarea de responsabilidad de ofrecer no solo un servicio de calidad por un trabajo sino un servicio humano que vele por las personas porque pues creo que no tratamos con cualquier cosa tratamos con personas que vienen con ese ánimo o algo de encontrar lo que necesitan en esta tienda y que también los empleados amigos que vengan que encuentren ese cariño y ese respeto que solo nosotros podemos encontrar con la ayuda de Dios vamos ahora a pasar a la bendición dentro primero haría la bendición de ustedes de sus trabajadores que pues ahora sí que son los que van a estar aquí al pendiente y luego entraría con la bendición rezando al Padre nuestro y a la de María pidiendo la intercesión que también María la madre que cuide y guíe este nuevo comercio bendito Señor que bendiga que exista algo que vamos a utilizar que nos recuerda a nuestro bautismo que con ella que vamos a esparcir nos recuerda también esa cercanía y presencia a ti en el reto por Cristo nuestro Señor la familia los trabajadores ahorita va a estar muy fresca el agua porque pues está muy caliente entonces que Dios les bendiga saludos ahora vamos para adentro Padre nuestro que estás en el cielo santo bendito sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y pues bueno vamos a pasar y así está prácticamente ya el 24 listo el Padre bendiciendo pues todo el espacio a los trabajadores a los dueños a todos para de alguna manera ya empezar a elaborar se abrirá ya a partir de hoy lleno 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 que está y varias promociones las caguamas así que aprovechen porque las caguamas están bien bien buenas la oferta así que Dios te salve a que los bienes a que los bienes creados alcancen a todos bendice a los que usen este local y haz que observando en sus compras y ventas la justicia y la caridad puedan alegrarse de contribuir al bien común y al progreso de la comunidad humana por Jesucristo nuestro Señor Dios Padre de bondad que nos ha mandado a ayudarnos en todo como verdaderamente hermanos dirija su mirada bondadosa sobre ustedes y sobre todo los que entren aquí y el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciende y permanezca con ustedes muchísimas felicidades y un fuerte aplauso bien pues bueno han quedado ya ahora si de esta manera inaugurado el 24 con las promociones que hay déjame mostrártelas ahorita que están todos por aquí adentro con permiso y bueno déjame decirte nuevamente antes de terminar la transmisión para que te vengas a las caguamas ya te vi mira nada más el precio dos coronas megas por 82 pesos dos lo que viene siendo cervezas de 473 mililitros por 45 o dos coronas familiares por 70 dos clamatos por 46 dos genikem cero por 35 tres tres electrolitos por 55 bien baratos que está el electrolito viña dos por 38 y esos son los precios que va a tener el 24 de alguna manera promociones y pues bienvenidos a Jiquilpan la libre competencia porque pareciera que ya nada más una sola compañía estaba absorbiendo este tipo de establecimientos sobre todo que esta que es local aquí de nuestros amigos de nuestro amigo Javier de Zaguayo desearle un gran éxito enhorabuena bienvenidos a Jiquilpan y bueno ahí está ya el 24 listo aquí en la calzón sin para que te vengas con esos precios de dos por 70 dos por 70 dos por 70 y bueno ya ahí está obviamente vino vino todos los trabajadores vino mucha gente para la inauguración y pues ahí está ya listo para que puedan degustar hay algunos pequeños bocadillos que están ofreciendo para todos los que vinieron desde luego la mato para que el clericó ah bueno es vino es un poco de de vino espumoso y pues bueno va a haber de todo un poco carnes frías un poquito de súper y desde luego el vino la zona bien fría refrescos vino que no falte las caguamas déjame enseñarte las caguamas por aquí están las promociones mira las caguamas y las ay ya vi donde van a estar mis amigos mira bien heladitas que están están sudando mira nada más quien quiere quien quiere caguamas soy de oferta aquí en el 24 refrescos bien fríos por acá el área de de botanas comida hasta para los perritos mira para mi chigüini eh palceos palceos ayer le llevé unos huesos está bien contento ahorita les voy a subir los reels y desde luego yogur leche jugos sueros que están en oferta también ay las bebidas esta esta bien buena ese cantarito el gimador cantarito me gustó ay ay carlos flores y bueno las cervezas también vienen heladas mira viene el odias quien quiere quien quiere ay 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 quien dijo yo con este calorcito se antojan y para los que no beben pues bueno también hay refrescos también hay refrescos agüita para los que son así más saludables por acá el área de limpieza productos de limpieza cloros fabulosos de limpieza personal un poco de bebés eh para el cuidado de higiene personal cremas así que si andas de visita y ay se me olvidó el cepillo pues ya sabes dónde eh botana la botana que no falte botana que nunca nos paga los comerciales pero ahí está él se lo regalamos también botana también presente en el 24 que le vaya muy bien a nuestros amigos de botana mira no nos invitó ni una botana qué tal qué bárbaro bueno una agüita y cafés también esta área de cafés de jugos de pan y los cafés el clásico café también 24 horas y desde luego todos por acá están la foto ya también que han venido mira el super servicio también para servir el vinito y por ahí están mira para que le capturen eso las botanas las comidas más botanas también del botanero que ya no está solo mira también ya tiene competencia ay 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 y las super mega caguamas también así que 20 20 20 ya el 24 ya va a estar abierto a partir de este momento ya están cobrando quién fue el primero que compró ay el amigo que compró cuál fue la primer compra cuál fue la primer compra la primer compra un red bull y unas tortillas de harina ahí están las primeras compras así que listo ya está abierto el 24 ya está abierto el 24 aquí en Jiquilpan Michoacán saludos a todos vámonos tu amigo y servidor Carlos Flores desde el 24 primer 24 yo espero que también no sea el único que vaya creciendo poco a poco nuestro amigo Javier aquí en Jiquilpan que le vaya muy bien y que se vuelva regional así que saludos a todos vámonos por las caguamas ¿quién invita a las caguamas? ¿quién invita a las megas? vámonos por las megas ¿quién invita a las caguamas? ¡Woo!